Bueno, evidentemente vienen curvas porque son equipos que están hechos en principio para luchar por la parte de arriba y eso pues hace que se multiplique la dificultad aún un poco más, pero el equipo le veo ahora mismo con mentalidad competitiva, con ganas de seguir adelante y con ganas de afrontar esas curvas en velocidad y ver lo que aguantamos. Bueno, pues está un poco a prueba nuestra capacidad para seguir hacia adelante y también la capacidad que hemos tenido de ir haciendo al equipo un poco más fuerte. Bueno, pues a ver si resistimos a estos rivales que nos van viniendo. El primero, el Zaragoza, que es un equipo y un estadio fantástico y que evidentemente nos va a poner en muchas dificultades y vamos a ver qué tal vamos respondiendo a ello. ¿Jugasteis el domingo, partido de alta intensidad, no menos intensidad, será el de Zaragoza, solo cinco días entre un partido y otro? No sé hasta qué punto le afecta a un equipo como el vuestro que no tenéis exceso de efectivo. No, no tiene repercusión. A partir de las 72 horas el cuerpo está fisiológicamente recuperado para volver a competir, pero sí que es verdad que con 72 horas si lo haces constantemente sería… ahí sí que empezarías a acusarlo, pero con cinco días de descanso y una vez en una semana no tienes ningún problema. Está el equipo en plena disposición y no es ninguna excusa el tiempo de recuperación porque es más que suficiente. ¿Cómo están los lesionados y si hay alguno que se haya incluido? No, los lesionados, tanto Juanjo como Luis siguen. También Miquel está con molestias y tiene una pequeña… muy poquito pero tiene y no sabemos si podemos contar con él. Y Pedro Alcalá también tiene algunas molestias, no ha podido entrenar con mucha normalidad. Bueno, las cosas normales de los partidos como los del otro día, de muchísima… de alta intensidad y de duelos constantes. Entonces, bueno, pues lo lógico, vamos a ver, mañana comprobaremos si pueden estar. En principio, tanto Juanjo como Luis no se recuperan esos 100%. Hola, Julián. Te quería preguntar, al hilo justo de que te han preguntado por las lesiones, un poco más por cómo va la evolución de Luis Muñoz, que es el que lleva más tiempo en la enfermería. Bien, bien, yo creo que según nos han ido ya diciendo tanto los fisios y el doctor, creemos que la semana que viene podrá incorporarse parcialmente. No sabemos si eso le va a dar pie para poder estar para el domingo de Elche, pero sí que va a estar ya en la fase final de la recuperación. La semana que viene entra con el grupo, aunque sea en momentos parciales. Y esa es la antesala, ¿no? Esa es la antesala de poder estar plenamente recuperado, porque además es un jugador que lo vamos a necesitar por experiencia, por capacidad, por condiciones. Las condiciones que él tiene no las tienen muchos jugadores de la plantilla y es un jugador que nos tiene que dar muchas cosas, claro. Hace unas semanas, cuando el equipo no estaba en el mejor momento, hablabas tú siempre de esa mochila que iba arrastrando. Es verdad que ya podemos decir que se la ha quitado. A nivel de resultados está siendo el mejor momento del Cartagena. ¿Es también ahora el momento que ves más fuerte al vestuario también a nivel mental? Es que una cosa va muy unida a la otra, ¿no? El resultado refuerza la creencia en lo que haces, ¿no? Y, bueno, al darse estos resultados positivos, al ver que vas sacando la cabeza, al ver que el trabajo va teniendo resultados, pues eso hace que el equipo mentalmente, evidentemente, esté más fuerte. También han pasado cosas malas en los partidos, en forma de goles, o en forma de penaltis, o en forma de situaciones que antes nos pesaban mucho más y ahora vamos entendiendo que forman parte del juego, ¿no? Dicho esto, no estamos para ningún tipo de relajación ni para estarnos congratulando de nada, porque estamos empatados con el descenso. Parece que hemos hecho algo extraordinario y lo único que hemos hecho ha sido acercarnos a un pelotón de equipos que quieren salvarse, ¿no? Entonces, yo soy insistente con ellos en decirles que el viernes tenemos otro partido en el que tenemos que competir otra vez a muerte, porque como estás empatado con el descenso, en el momento que vuelvas a perder dos partidos, lo mismo te vas cinco puntos abajo otra vez o para allá. Entonces, eso tenemos que controlarlo, ¿no? Y no hacer perder la concentración, ni la perspectiva, ni el prisma a nadie, ¿no? Y en eso sí que estoy insistiendo muchísimo. También te quería preguntar por el rival, un equipo que empezó muy bien la competición, que luego se cayó, que ha cambiado de entrenador. ¿Qué nos puedes decir del Zaragoza? El Zaragoza, vamos a empezar por el Zaragoza diciendo que individualmente tiene una plantilla muy, muy buena. A nivel de jugadores, es uno de los equipos que tiene un potencial alto. Empezó la competición fenomenal. De hecho, no quiero equivocarme, creo que ganó los cinco primeros partidos seguidos. Se puso líder. Bueno, eso genera también muchas expectativas. Luego, pues como esta competición está complicada, pues vas perdiendo y ganando, ¿no? Y ahora, desde que llegó Julio Álvarez, pues evidentemente ha cambiado un poco la estructura, ha cambiado un poco la idea, ha intentado ciertas cosas diferentes y, bueno, pues ya lleva mucho tiempo, o ya lleva el suficiente tiempo para ver que el equipo va cogiendo sus automatismos, ¿no? Un equipo que va a ser competitivo, difícil, que defiende bien, que también te ataca bien, que tiene buenos desbordes por fuera, muchos medios centros y genera un juego. En fin, un equipo muy complicado y un estadio que es, en mi opinión, un estadio precioso. Siempre lo he dicho, la Robareda es un estadio muy bonito y que huele a fútbol. Claro que es un estadio exigente, porque los equipos como el Zaragoza tienen exigencia, pero es un sitio que yo creo que hace que el jugador se sienta futbolista de verdad, ¿no? Eso es lo que tenemos que sentir los futbolistas de verdad ante esa exigencia y sacar el máximo rendimiento, ¿no? Y el máximo rendimiento individual de cada uno de nuestros jugadores, porque si no, en la romadera no vas a poder aguantar. Entonces tienes que exigirte mucho. Mister, quería preguntarte, me imagino que ahora has visto el partido del Mirandés repetido. Sí. ¿Qué sabor te deja? ¿Qué conclusiones sacas después de haberlo vuelto a ver? Bueno, a ver, lo primero que quiero decir es que estoy bastante disgustado con las declaraciones pospartido, en las que se dijo, dijo su entrenador, que lo mejor del partido de hoy ha sido que solamente dos jugadores habían ido al hospital. Creo que es injusto decir eso, después de ver el partido repetido, muy injusto. Mi jugador y mi equipo es un equipo noble, es un equipo combativo, pero siempre dentro de la legalidad. Puede ser que algún día tengas una entrada, un golpe, pero faltar al respeto de esa manera a mi equipo, a mi ciudad, a mis jugadores y a mí mismo, porque creo mucho en el fútbol de la nobleza. Creo que este deporte es un deporte de contacto y a veces en el contacto puede haber exceso de fuerza, ¿no? No es el caso del domingo, no es el caso del domingo. Entonces, bueno, por ahí creo que, bueno, fue un cabreo de su entrenador, probablemente como tenemos todos cuando perdemos, pero creo que no fue justo todo lo que dijo. Así que después de ver el partido, lo primero que vi y lo primero que nos dimos cuenta, que esa misma noche nos fuimos a verlo después de las declaraciones en el cuerpo técnico, es que no había sucedido nada, nada, absolutamente nada, que no fuera dentro del juego. Por lo tanto, se podía hablar de fútbol, no decir que no se podía hablar de fútbol, y se podía hablar de cómo intentamos contrarrestarles, de cómo ellos contrarrestaban nuestra profundidad cuando se la atacábamos, de cómo tuvimos que cambiar de sistema para tapar sus bandas con una doble amplitud por ambas bandas, con cómo intentábamos contraatacar a la espalda de sus extremos porque tenían debilidad defensiva, al igual que tienen mucha capacidad ofensiva, de cómo defendíamos los centros laterales o les permitíamos centrar para que cayeran en hacer centros laterales en vez de atacarnos la profundidad y así poderles buscar, llevarles a un terreno donde nosotros somos más poderosos. Creo que eso es hablar de fútbol y creo que es lo que me hubiera gustado. Pero bueno, son circunstancias y después del partido lo que me quedo es con que mi equipo combatió como leones, que tuvieron que pelear, que mi gente, mi afición, les ayudó muchísimo y que el fútbol fue dentro de los cauces legales, absolutamente legales. Porque para Massi Henry, un periodista de un diario de tirada nacional, el diario As, tal Gustavo, falta a la verdad de forma bastante lamentable, diciendo que nuestros jugadores habían ido a chocar, a hacer daño. Creo que es injusto todo lo que se ha dicho porque nuestro equipo es noble al máximo y además odio el otro fútbol, odio el fútbol de la trampa. Ni creo en él, ni me gusta, ni lo quiero. Y no incentivo a mis jugadores para hacer ni media trampa. Al fútbol se juega dentro de los cauces legales. Eso sí, es un deporte de contacto y de nobleza. Por eso puede haber un contacto donde hagas daño a un compañero, rival, le das la mano y a seguir hacia adelante. Te iba a preguntar después por las declaraciones, porque me imaginaba que no te hayan gustado, pero hablando puramente de lo deportivo, quizás fue un ejercicio de buena defensa, de resistencia, que muchas veces no se valora tanto, pero que también es igual de efectivo. Y al hilo de esto, lo de ver doble lateral, ¿es algo que puedes utilizar con cierta frecuencia luego de queda de temporada? Sí, a ver, lo primero es que el fútbol es un global. Evidentemente, en las condiciones de nuestro rival del domingo, el mirandés, es un equipo de mucha más capacidad con balón por las características de sus jugadores. Entonces, tú lo que tienes que hacer es adaptarte a las características que tienes dentro de tu equipo. Nosotros intentamos, y somos un equipo que intenta, cuando tenemos nuestra porción de balón, tratarlo bien, pero cuando no la tenemos, tenemos que ser ordenados. Tenemos que ser ordenados, tenemos que tener muy claro dónde, cuándo, cómo, vamos a defender, qué alturas cogemos, quiénes van a ser las ayudas, porque estamos viviendo de eso. Y esa forma de jugar nos está sacando, hasta ahora nos está sacando poco a poco del problema en el que estábamos. Una de las posibilidades que dije, que cuando venía Diego, y al poder también recuperar a Rau sola, pues podíamos tener la opción de doblar laterales en determinadas circunstancias. Esta era una de las circunstancias, porque el mirandés es un equipo muy poderoso, con ilias por fuera. Entonces, las dos bandas, Gabri y en la otra banda, las dominan y son muy poderosos. Entonces, era una de las formas de defender aquello. Teniendo en cuenta también que tanto Jairo como Calero están acostumbrados a jugar en otras demarcaciones. Quizá vosotros a Calero aquí no lo habéis visto, pero ha sido delantero en su época, extremo y delantero. Y Jairo ha sido siempre extremo. Entonces, no son defensas, son delanteros reconvertidos a laterales en un momento dado. O sea, que yo le doy un poco la vuelta a la tortilla. Y bueno, pues es una circunstancia que claro que puede suceder en más partidos, porque creo que, por ejemplo, tenemos con cuatro amarillas a Musto, a Tomás, a Andy, a Miquel. Vamos a perder efectivos por dentro y tenemos que buscar soluciones a los problemas que nos vayan dando la competición. Entonces, es una situación que se puede volver a repetir. Ahora, de base, pues también me gusta tener extremos. Tener extremos que puedan encarar a pie cambiado. Eso me gusta mucho, porque creo que nos hace juntar y darle espacio a laterales largos que tenemos. Todo ello lo iremos compaginando un poco en función de las circunstancias y de cómo nos vayamos nosotros encontrando. Cuanto más fuerte vea el equipo, cuanto más dominador vea de todo, más le puedes ir soltando poquito a poco carrete. Se me ocurre preguntar sobre la marcha, porque ahora de extremos no hay muchos en la plantilla, ¿no? Bueno, a ver, si contamos con Jairo, tenemos también a Arnau, tenemos a Narváez, tenemos a Jairo, le he dicho, me parece, tenemos a Darío Poveda, que puede jugar en ese sector, tenemos a Calero, que puede jugar en ese sector, tenemos a Luis Muñoz, esperando recuperarse, que puede jugar en los sectores de banda, y otro jugador que incorporo ahí es Celú, que es un jugador de filial, que está entrenando con nosotros y que creo que también nos ayuda. Bueno, si podemos decir, por esto, que algún jugador más podría haber quedado, por ejemplo, en el caso de Isaac, pues hubiera sido bienvenido, pero repito lo que dije la semana pasada, están los que querían estar. Si no quieres, pues entonces tenemos a alguien que quiera, que como estamos demostrando, es lo realmente importante. Ayer nos decían dos de ellos, que hablaste, bueno, creo que los tres, que hablaste con ellos para que viniesen al Carpagena, quiero decir. Me imagino que es algo que haces habitualmente, o en esta situación con más ahínco, porque era más difícil. Bueno, lo hago cuando hay dificultades para fichar habitualmente, porque no era una situación sencilla aceptar la propuesta del último clasificado en aquel momento. Entonces, había que creer, había que creer y había que querer. Y yo intenté hacerles querer, que vinieran y que nos ayudaran porque creía en lo que está pasando. Pero había que convencer a estos jugadores porque nos han dado también un punto de cabezas limpias. Ellos vienen de otros equipos con otros problemas, pero no con estos. Y estos venían con la mochila del Cartagena vacía, venían con otras mochilas diferentes, porque si no, no hubieran venido. Darío no estaba jugando en el Leganés, Diego no estaba jugando en el Mirandés, Andy no estaba jugando en el Burgos, pero los conocíamos y yo sé que nos podían dar rendimiento. Entonces, claro que les llamé un poco para intentar convencerles de que quisieran venir. Bueno, pues una vez que están aquí creo que están contentos y ahora me toca a mí que todo el mundo siga en dinámica. Tanto ellos como los que se han quedado, que son igual de importantes. O sea, que sí lo hago habitualmente, pero especialmente cuando hay dificultades para intentar dar el último empujón porque siempre gusta a un jugador que le llame el entrenador. Y en ese mensaje que tanto repites de que nadie se despiste y no se creen que está... Nada, de hecho me imagino que ayuda a ese discurso el hecho de que con la racha tan impresionante de puntos la situación siga siendo muy compleja, empatada a puntos con el descenso. Claro, claro, porque hay que mantener... Es que la situación nos obliga a mantener la tensión competitiva al máximo, pero al máximo es al máximo la tensión competitiva. Entonces, también te voy a decir una cosa. Ojalá estuviéramos cinco puntas por encima del descenso porque les estaría invitando a ser valientes, invitando a ser valientes para mirar hacia arriba. No es lo que toca ahora mismo. Ahora mismo no toca eso. Ahora mismo toca lo que ha tocado, que ha sido antes meterse en el pelotón y ahora intentar seguir empujando para salir de ahí. Y una vez que salgas de ahí, ojalá que fuera pronto, pero me temo que vamos a tener las curvas, ayer veíamos el gráfico de la situación del equipo y llega un momento que baja a último y hay encefalograma plano, como en los hospitales. Y de repente ha vuelto a pic, como un pico, y hemos subido ahí un piquito, nada, muy poco. Pero vaya, que la respiración asistida ha hecho que el encefalograma plano saliera hacia adelante. Pero la realidad es que estamos en una situación difícil y eso, claro, me obliga a mantener la tensión competitiva al máximo de los máximos. Podemos perder porque seamos inferiores, pero no por tensión competitiva. Al hilo de lo que te han preguntado también por los fichajes invernales, hemos visto que todos ellos desde el primer minuto prácticamente han aportado. Andy empezó como titular, Arnau también ya el otro día titular, Darío una semana después también titular, Diego que debutaba. ¿Hasta qué punto está siendo importante esa aportación de esos fichajes invernales que os están dando cosas que antes a lo mejor no teníais en esta buena dinámica que está teniendo el equipo en el 2024? Tiene importancia futbolística, que es la que tenemos en cuenta a partir de sus condiciones que nos están ayudando al equipo y sobre todo la importancia que he dicho antes mental, de que han sido cuatro cabezas nuevas con mentalidad limpia, con la cabeza puesta al 100% con ganas de querer aportar. Y eso es muy, muy, muy importante porque date cuenta que cuatro jugadores, si quitamos al portero cuatro jugadores de campo, son el 40% del equipo prácticamente. Si jugaran serían el 40% del equipo nuevo, entre comillas. Te digo en una supuesta alineación con ellos cuatro. Con Tomás serían cinco, incluyendo. Entonces prácticamente estaríamos hablando del 50%. Sé que no es un número exacto porque estoy quitando al portero para cuadrarlo en diez jugadores y que el porcentaje salga más exacto. Imagínate, el 50% de lo que hagas en tu vida, si es limpio, pues te va a ayudar. Entonces, claro que ayuda mucho, aparte de sus condiciones futbolísticas que nos han completado. Como dije el otro día, Diego nos ayuda en el sector derecho mucho. Arnau tiene las condiciones que a mí me gustan de velocidad, de esparpajo, de desborde. Darío es muy complementario con Ortuño. Puedo jugar con los dos perfectamente. De hecho, más de un día lo haré. Porque Ortuño es más estático, más de quedarse, más de quedársela, más de punto de remate. Y, sin embargo, Darío te puede correr. Entonces, creo que hemos completado una plantilla cortita, pero interesante en cuanto a las posibilidades. Entonces, los nuevos nos están ayudando mucho. Mister, la jornada del domingo, ni un solo gol por partido. Trece equipos se quedaron sin marcar. Los once visitantes no marcaron ni un solo gol. Algo que no había sucedido en la historia, solo en el año 33-34, cuando se jugaban cinco partidos. Esto no había pasado nunca. Es insólito, pero yo le he querido dar una explicación, que por supuesto es de cosecha propia. Creo que los equipos estamos entrando en una fase en la que le damos mucho valor a los partidos como local. ¿Qué significa esto? Que nos estamos apoyando todos en nuestro público, en nuestra gente y le damos una importancia brutal a los partidos como local. Hay otro punto de casuística, porque a ocasiones ha habido, y muchas, en el último partido, sin ir más lejos, el Albacete tuvo tres o cuatro clarísimas para haber podido marcar también. O los que yo he visto esta semana, pues ha habido ocasiones. O sea, que también hay un punto de casuística. Y probablemente hay otro punto en el que el propio juego o la evolución del juego te lleva a que a veces pensemos más en no encajar y en seguir vivos en los partidos que el ir a buscar el gol. Que esa es una parte más triste, más fea del juego, pero que es la realidad. Entonces, bueno, en mi opinión creo que tiene que ver mucho con la fortaleza que los equipos queremos conseguir en casa y con las ayudas que estamos teniendo de nuestros públicos. Pero la verdad es que es extrañísimo, histórico, y si me dices que es desde el año 33, pues estamos hablando de 90 años. Ya creo que llovió y había cinco partidos por entonces. O sea que sí, es algo insólito por extraño. Nada más. Venga, gracias.